Entonces, una pregunta que me hacía Cristian era, ¿yo cómo hago para saber que mis dos rectas son paralelas, cierto? Cristian, Cristian. ¿Cuál Cristian era, profe? Pero quien está poniendo la bacalola primero, ¿qué tú? Entonces, para yo saber que una recta es paralela, pues simplemente voy a hacer una paralela a la verde. Tiene que ser la misma pendiente, es decir, el valor que acompaña la letra. ¿Listos? Sería 6X. Y después el valor que se suma, pues puede ser cualquiera, ¿sí? No importa si yo ponga menos 25, si se dan cuenta, va a ser paralelas. Realmente no importa el valor que se sume a ese resto, pero el valor que acompaña la X siempre tiene que ser igual. En el caso de digamos que a algunos les sacó un, por ejemplo, un rectángulo, pues simplemente pueden crear cualquier función. Voy a poner, voy en A, ahí puse G, voy a poner C, de X. Voy a poner 8X más 2. Voy a ocultar ese ángulo porque la idea es que no se vea nada. Y pues darle como luces a los que tienen un triángulo. ¿Listo? Entonces, pueden ser cualquier pendiente, la verdad. Pero digamos, unas tienen que ser, primero debemos de mirar que unas tienen que ser, al menos una tiene que ser negativa, pues para que sea de manera decreciente. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, voy a poner 10X. Ah, espérame, me olvidé poner el... ¡Ay, Dios mío! No sé, no, D. Igual a 8X. No, ya he puesto otra cosa. 10X más 11. Entonces, ¿listos? Entonces, ahí ya formé un triángulo. Y pues la única que me falta es poner otra. ¿Listos? Digamos, voy a poner, voy a poner una con valor décimo y voy a poner una fracción. Es para que no crezca tanto. ¿Listos? Entonces, E. Igual a, vamos a un medio de X. Pueden poner eso, pueden poner cualquiera. Más 3. Ah, no, espera. No, voy a ponerlo menos 2. Si se dan cuenta, yo formé un triángulo. ¿Listos? ¿Cómo es funciones? Si se dan cuenta, para yo formar cualquier triángulo, no necesariamente tiene que ser cuadernillas ni perpendiculares, pero sí debo tener en cuenta que una debe ser negativa. ¿Listos? Para que me mire, vaya a hacer los negativos y pueda crear cualquier triángulo. ¿Listos? No sé si eso es claro, Cristian, si ya le doy luces para su trabajo. Voy a poner X. Y ahí formé otro. ¿Listos? Ay, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Cristian. ¿Qué le quedó más claro? Cristian. Cristian. Cristian, profe. El pirata, no, sino González. Miren, ¿listos? Digamos, yo ya trae un triángulo. Sí, el chiquitico. Sí, digamos, no es necesario que sean perpendiculares en este caso. Como el que está haciendo Jason, pues, si va a ser un triángulo rectángulo, pues, uno se quiere en cuenta que un lado debe ser perpendicular. Que dos lados deben ser perpendiculares. ¿Qué pena? Para cualquier triángulo puedo tomar esta. ¿Listos? No sé qué pasó con Cristian. Los datos o las medias no salen mágicamente, sino que, digamos, deben encontrar los puntos de intersección. ¿Listos? ¿Quién quiere decir que van a igualar estas dos funciones? La gris. Pues, en este caso no van a tomar las mismas. ¿Sí? Van a igualar la gris y la, como café, yo no sé qué es ese color, para encontrar el primer vértice. ¿Listos? Cuando ya hayan encontrado todos los vértices, pues, para encontrar la distancia y para encontrar el subadero y perímetro, lo que tienen que hacer es hacer esto mismo. ¿Ay, dónde está? ¿Dónde está? Espérenme. Espérame que cargue mi, mi tablero. Ahí, ¿dónde está? Espérame, déme un segundo. Así. Y, pues, digamos, esto es lo que tienen que hacer, igualar las dos funciones y, pues, así encuentran las dos coordenadas. Y, pues, simplemente, digamos, cuando ya tengan las dos coordenadas, pues, ya saben qué reemplazar acá en esta, en esta cosa. ¿Listos? Y ya, listo. Digamos, primero, ya que Gina y Sebastián, ¿han visto esto o no han visto las clases virtuales? Pregunta. Porque si no entienden, ¿cómo lo van a hacer? Gina. Señora. Su Mercedes, su Mercedes, ¿hay alguna explicación de esto o no? Solo una, pero yo no lo, no entendí muy bien. Y, Sebastián, ¿sebastián está? Sí, pero. Digamos que yo quiero encontrar ese punto. Este y este. Pero voy a hacer que, voy a pasar esta función a un número entero, pues, para no confundirlos. ¿Listos? Por ejemplo, déjalo así. ¿Listos? Para que sea como más fácil de entender. Entonces, de igual manera, si yo haya cambiado la función, se me sigue formando un triángulo. ¿Listos? Ay, sí, me formó un triángulo rectángulo. Entonces, no, voy a poner acá un 2. Sí, porque la idea es que no sea triángulo rectángulo. ¿Listos? Ahí yo formé un triángulo, no sé qué tipo de triángulo es. Creo que es un octángulo. No, mentira, es un escaleno porque todos sus lados son de circunstancias. ¿Listos? Entonces, digamos, para yo encontrar la distancia entre E y F, ¿sí? Esta distancia, eso no sale mágico, ¿sí? Sino simplemente primero debo encontrar dónde se están cruzando. Uy, pero ahí me quedo. De igual segundo, las voy a poner encontrando. Si se dan cuenta, es la gris y como la cafecita. ¿Listos? Entonces, voy a mirar cuál es la gris y la cafecita. 5X y... 5X y menos X. ¿Listos? Entonces, simplemente yo voy acá. Planteo un sistema de ecuaciones. Como es un sistema de ecuaciones, lo voy a hacer por igualación, que es la más sencilla. ¿Listos? Entonces, simplemente con mis dos funciones, yo planteo... ¿Cómo hace 5X, profe? No, profe, yo me estoy perdiendo. No, solo son las funciones. ¿Sí? Digamos, aquí. La gris es 5X, ¿cierto? Acá está con el mismo color. ¿Y la cafe? Es menos X, ¿cierto? Coge esas dos funciones. Yo quiero encontrar el valor donde se encuentra. ¿Sí? Entonces, para yo encontrar ese vértice, lo que yo hago es coger y igualar mis dos funciones. Las igualo. ¿Listos? 5X... Ah, espérame, borro eso de la pantalla. Es 5X. Ay, es, mira con lo que yo estoy rayendo. Espérame. Un segundito. Le está haciendo con el que no era. Entonces, es 5X, que es de mi primera función. Y, pues, mi otra función es X, ¿cierto? Esas son mis dos funciones. Simplemente lo que hice, las igualé. Y, bueno, es que no hay gris para ponerla en el mismo tono. ¿Listos? Entonces, simplemente, digamos, ¿yo cómo hago para despejar, chica? Esa está súper fácil. Eso es una igualdad. Toma, va para solucionar esa igualdad, Gina. Toma, Gina. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí, Gina? No, no sé, profe. Vamos a resolver una igualdad. ¿Es una igualdad? ¿Cómo hago? ¿Ya? Es súper fácil. Por lo enlace X a la izquierda. Muy bien. ¿Se acuerda, Gina, que yo siempre lo que hago es coger, digamos, pasar las X a un lado y los números al otro, ¿cierto? ¿Cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Señor, qué pena. Profe, para hallar, esos son los vértices, ¿cierto? Sí, para allá encontramos los vértices. ¿Listos? Para hallar los vértices es con la, como con la ecuación que nosotros escogimos. O sea, yo, por ejemplo. Con la que ustedes escogieron. O menos 15. Sí. Igual o con la ecuación. Alguna de las dos funciones, ¿listos? Con la que se esté tocando. ¿Listos? Con la que se está tocando. Entonces, lo que hago, Gina, es pasar, pues, al lado derecho yo dejo las X y al lado izquierdo dejo los números, ¿cierto? Pues, como menos X no tiene números, pues, simplemente paso las X al otro lado y pasan con signo contrario, ¿sí? 5X más X. Y, pues, aquí me va a quedar igual a cero porque no hay con quién sumarlo, ¿listos? Entonces, simplemente, pues, 5X más X me da 6X. Y, pues, para dejar ese X solito, ¿qué hago, Gina? Gina. ¿No se pone como fracción? Muy bien, se pasa ese, lo que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, como aquí me da cero dividido entre 6, pues, la nada no la puedo dividir, entonces, simplemente me va a quedar que X va a ser igual a cero, ¿listos? Y ya. Entonces, si su merced se da cuenta aquí, ¿cuál es? Ah, no, no es esta. Es esta. Sí, si se dan cuenta, el X es igual a cero, ¿listos? Aquí. Que es mi punto E. Ya después, yo cojo, y bueno, listo, yo quiero saber cuál es la coordenada en X. Pues, simplemente, es muy sencillo, es como si ustedes estuvieran buscando, reemplazando. Y, va a ser, pues, el valor que encontré antes, cojo cualquiera de las dos funciones, cualquiera. ¿Cuáles son? Es 5X o menos X. Esto es cualquiera. Entonces, simplemente cojo y reemplazo. Entonces, 5X, que es mi primera función. Cuando vale cero, me olvido poner eso. Entonces, va a ser igual a, 5 por cero, ¿cuánto me da? Me da cero, ¿cierto? Y, si se da cuenta, es el mismo, las coordenadas que acabé de encontrar. ¿Listos? Así nosotros encontramos para cualquier, para cualquier, ¿qué? Para encontrar un vértice. Entonces, yo, yo, para encontrar la distancia, pues, simplemente lo que hago, voy a tomar, es que aquí, los, no quiero tomar valores decimales, pero lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, yo ya encontré mi punta y, igualmente, lo hacemos igual con los otros. Digamos, si yo tuviera la función, por ejemplo, voy a mirar la otra, si tengo valores enteros. No, 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 ah, no, si me dio un valor entero aquí, no. No está, ah, sí, me dio cero. Voy a hacerlo, digamos, con otro, voy a resolver otro sistema. La cuestión es con las funciones que yo tengo aquí. Señor, voy a ponerles color. Voy a hacer otro ejemplo, Gina. Y, pues, voy a encontrar el punto de intersección. Digamos, voy a encontrar entre la verde y la roja. ¿Listos? Uy, pero aquí tengo esos valores, pero no importa. Simplemente lo voy a pasar. Entonces, yo sé que mi primera función es, voy a pasarlo, uy, es que aquí mi tablero lo tengo como medios organizados. Pero me ubico como un poco. ¿Dónde voy? Lo voy a hacer como este ladito. ¿Listos? Entonces, ahí ya están 100. Entonces, aquí, entonces, yo voy a poner mi primera función. ¿Cuánto vale mi función verde? Vale, no importa si sean valores decimales, no importa, es 0,54. Eso es una fracción, sino que la, el programa no lo toma como fracción. ¿Listos? A menos de que uno la inserte como, como fracción del resto, ahí las pone cualquier valor. ¿Listo? Esa es 0,54x menos 1,71. Esa es mi primera función. Y mi segunda función es... Menos 2,45. Ay, ¿por qué no cambió el color? Igual, 2,45. No importa si sean valores decimales, se resuelve exactamente igual. ¿Listos? Menos 11,26. Entonces, Gina, entonces déme un segundito, les confirmo que sean exactamente las mismas. Ay, león de nueve. Y 2,45. Ay, león de nueve. Menos 11. ¿Listos? Entonces, digamos, igual, a pesar de que las x tengan valores decimales, se resuelve exactamente igual. Entonces, las x las paso al lado derecho y los números los paso al lado izquierdo con signo contrario. Entonces, me va a quedar. Mira, pues, ya empiezo de ahí para ya resolver con error. Entonces, 0,54, que es mi primera función. De x. Pues, aquí, como el 2,45x está positivo, pues, pasa al otro lado negativo. Pues, para equilibrar la igualdad. Y, pues, esto va a ser igual a... Y, pues, digamos, si se aumentan, entonces pasaré los números al otro lado. Pues, este menos 1.71, pues, como está restando, lo paso al otro lado sumando. ¿Listos? Y, pues, este menos 11,26 va a quedar exactamente igual y tico. ¿Listos? Ahora, simplemente voy a sumar las expresiones. En el lado derecho me da 0,54. Ah, pues, lo voy a hacer acá en la pantalla. ¿Listos? Entonces, para que no hayan dudas. Entonces, 0,54 menos 2,45. Eso va a ser igual a... Menos... Menos 1.91 de x. ¿Sí? Sí, 1.91. Y, pues, digamos, ahora voy a sumar mi parte izquierda. ¿Listos? Entonces, voy a hacer 1. 1.71 menos 11.26. Eso va a ser exactamente igual a menos 9,95. Sí, a pesar de que sean valores decimales, se va a resolver exactamente igual. ¿Listos? Ahora, simplemente lo que me queda es dejar... Despejar mi x, que me queda solita entre lo que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Listos? Entonces, x. Entonces, aquí 9 menos 9,55 dividido entre menos 1.95. 91, qué pena. Sí, cuando yo divido ese número, primero que todo me va a dar positivo porque los dos están negativos. ¿Listos? Entonces, cuando yo lo pase acá, menos 9.55 dividido entre menos 1.91. Va a ser exactamente igual a 5. ¿Listos? X va a ser igual a 5. Entonces, yo ya tuve mi coordenada en X. ¿Listos? Que es esta la que yo tengo aquí. ¿Listos? ¿Dónde está? Es X. ¿Listos? Es esta. Ahora, lo único que me toca hacer, pues ya como encontrar valor en X, y si se dan cuenta, se resuelve cualquier una igualdad. Yo sé que eso ustedes lo pueden hacer. Entonces, cojo cualquiera de las dos funciones. Lo voy a coger pues para que cuadra un poco mejor. Cualquiera de las dos. No importa, la verdad. ¿Por qué? Porque ese es un punto en común que tienen ambas. Entonces, voy a coger la primera. También se puede coger la segunda. No importa. 0,54. Aquí menos 1.71. Y pues lo que hago es reemplazar ese valor de X. El valor de X que tuve anteriormente, que es igual a 5. Y pues simplemente 5 por... Ay, ¿dónde se me calcula ahora? 5 por 0,54. Va a ser igual a... 2,7. Y pues le estamos... Y ahora le tengo que restar menos... 1,71. Cuando yo haga eso, voy a encontrar la coordenada en Y. ¿Listos? Entonces, 2,7 menos 1,71 va a ser igual... Exactamente igual a 0,99. ¿Listos? Digamos por lo que estamos trabajando con valores decimales. Creo que se aproxima. Pero no está como tal en 1. ¿Listos? Ahí está. Ah, no está, no es. Es en este. ¿Ahí dónde está? Ahí se me partió. Ahí no es en el otro. ¿Listos? Digamos... Es exacto. Acá me pone como 1, pero comenzamos trabajando decimales. Lo que hizo fue aproximar. ¿Listos? Y ya, ya sí. Yo ya encuentro mi... El valor de la... El valor en X. ¿Listos? Claro, niños, dudas. Chicos. No sé. No, no, no. No, no sé. Ninguna duda. Ninguna? Sí, es más. No se lo estoy haciendo con una. A ver si la compramos nosotras. Sí. Eso fue lo que les faltó, poner ahí. ¿Listos? Entonces, menos... ¿La puedes subir? Ya, ya lo pongo, ya lo pongo. ¿Listos? Espérenme que me faltó poner un... El bichito. Cero coma... Y pues ya le explico a Gina lo de... Esto es aproximadamente igual a 1. ¿Listos? Entonces, ya le explico a Gina lo de... Ahí, espérame lo encojo para que Gina tome apuntes. ¿Listos? Y pues... Entonces, yo tengo esta función. Yo sé que eso no lo he explicado. Entonces, yo quiero encontrar la distancia entre el punto... 8,4. ¿Listos? 8,4. ¿Dónde está? Es igual a 2. Ay, tengo... Ah, no, sí, mira. Distancia entre esta coordenada y... La otra coordenada, ¿cuál es? Menos 12, menos 16. Entonces, la otra está como por aquí. Chun, 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 6. Entonces, yo quiero encontrar la distancia entre esos dos puntos. Eso también debe estar en las exposiciones. ¿Listos? Entonces, pues simplemente lo que yo hago... Voy a encontrar esa distancia entre esos dos puntitos. Entonces, simplemente cojo... Puede ser cualquier coordenada. Entonces, puse P1 y P2. ¿Listos? Denme un segundo como que arranque esto. Entonces, simplemente reemplacé. Digamos, voy a restar las coordenadas en X y voy a restar las coordenadas en Y y las voy a elevar a las 12. Entonces, lo que yo hice aquí, pues 8. Y, pues tengo la otra coordenada en X que es menos 12 y mi otra coordenada en Y es 14 y mi otra coordenada en Y es menos 6. Lo que hice fue reemplazar. ¿Listos? Entonces, como aquí yo tengo dos signos negativos seguidos, pues simplemente se me convierten en positivo. ¿Listos? Ay, teniendo en cuenta la ley de los signos, me salte un paso. Entonces, como se convierte en positivo, entonces 12 más 8 me da 20. Y, pues, positivo, pues 10 más 14 más 6 me da 20. ¿Listos? Simplemente estos signos se pasan para la ley de signos. ¿Listos? Siempre que pase esto, siempre se convierte en positivo. Entonces, simplemente lo que hice, ya teniendo la resta, ya haber hecho la resta, pues como se elevó al cuadrado, ambas las elevo al cuadrado y me da 400, ambas. ¿Listos? Como son iguales. Entonces, simplemente la sumo y me da 800 y pues le saco reis y me da 28,28. Entonces, cuando yo voy a mirar acá esa distancia, pues efectivamente va a ser eso. ¿Listos? Y, ya. ¿Listos? Si se dan cuenta, es exactamente la misma, sino simplemente resuelve las coordenadas en X y luego resuelve las coordenadas en Y. Y, pues, si se dan cuenta, es el mismo teorema de Pitágoras. ¿Listos? Esto también debe estar ahí en las diapositivas. ¿Listos? Procedimientos así. ¿Listos? ¿Claro, niños? Gina.